Yo no sé si es el tiempo De pedir que me quieras O el amor que yo siento Te va a desesperar Porque tengo en el alma Unas ansias tremendas De sentir que me amas Con la misma ansiedad Ay amor Que sufrimiento por no verte Amor Y yo no dejo de quererte Amor Y me sacaras del olvido Ay, 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 ay Acabarías por llorar de amor conmigo Ay amor Que sufrimiento por no verte Amor Y yo no dejo de quererte Amor Y me sacaras del olvido Ay, ay, ay Amor Acabarías por llorar de amor conmigo Yo no sé si es el tiempo De decir las palabras Que en voz alta te pienso Y te gritan mi amor Porque esta impaciencia Por decirte te quiero Sigue siendo tormenta Para mi corazón Para mi corazón Ay amor Que sufrimiento por no verte Amor Y yo no dejo de quererte Amor Si me sacaras del olvido Ay, 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 ay Acabarías por llorar de amor conmigo Ay amor Que sufrimiento por no verte Amor Y yo no dejo de quererte Amor Si me sacaras del olvido Ay, ay, ay Amor Acabarías por llorar de amor conmigo Ay amor Que sufrimiento por no verte Amor Y yo no dejo de quererte Amor Si me sacaras del olvido Ay, 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 ay Acabarías por llorar de amor conmigo Ay amor Que sufrimiento por no verte Amor 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 Gracias.